hola hola mi gente bonita que tal como estai bienvenido un dia mas una semana mas a mi canal de youtube yo soy Alva Lens y espero que estai todo super 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 bien que estai todo sano y que estai cumpliendo con el protocolo del covid vale que es muy importante que nos cuidemos uno a otro asi que nada el video de hoy es un come conmigo en ASMR asi que si te parece como es la hora de comer te puedo acompañar mientras comes y tu me acompañas a mi que te parece coge lo primero que pille o patata o lo que quiera y vamos al video de hoy empeza mos yo me he pedido un menú en el telepisa vale realmente el menú cuesta menos de 12 euros pero el limite para que te lo lleven a domicilio o te lo traigan a casa se supera los 12 euros asi que me he pedido un entra que ya vereis primero voy a enseñaros la bebida coca cola cero yo normalmente bebo coca cola cero vale coca cola cero coca cola ahora vamos coca cola laichen lean debo lo llevo las coca nu Vale Aquí ya está mi Siguiente Esto es Perdona si esto ya tiene mucho ruido Esto van a ser los alos de cebolla Me he pedido un menú individual De pizza Más un entrante Más el refresco Y de complemento Me he pedido alos de cebolla Pues que aproveche A mí lo haré Los alos de cebolla Me encantó Y no lo haré No lo haré Si a vosotros también os gustan los aros de cebolla, yo probé los del Burger King hace ya mucho tiempo y me encantaron. Y entonces me he vuelto a una lista los aros de cebolla. Entonces mientras que uno pedí patatas supreme en el Burger King, yo me pido aros de cebolla. Y al ver que el Telepizza también tenía aros de cebolla, pues mira, no he querido desperdiciar la oportunidad. Aunque he de decir que en el Telepizza me suelo tomar pan de ajo, que está muy bueno. En el Telepizza y en tomenopizza, ¿vale? Si en algún momento del video escucháis a mi perra ladrando, lo siento mucho, ¿vale? Pero es que ladra por todo. No, no, no. No, no. Quédando. Hoy tenía antojo de pizza Y aprovechando mi antojo pues Digo, vamos a grabar un ASMR Vale, ya me he terminado el grabado de cebolla Así que vamos a tirarlo a la bolsa Lo siento, si me hace mucho ruido Vale, ahora por primera vez con vosotros voy a probar un entrante que me pidió Que como el máximo, bueno el mínimo, era de 12 euros para que me lo trajeran a casa Pues me pidió un entrante, no sé como se llama la firma Pero huele muy bien Así que vamos a probarlo, vale, a ver que tal Se lo puedo abrir, claro Vale, ya No sé como se llama, vale, pero tiene muy buena pinta Viene en 8 No sé si se lo había probado alguna vez Esto No sé si creo que se llama un pizeto Son de bacon, vale Así que vamos a probarlo por primera vez, a ver cómo está Creo que se llama un pizeto porque están hechos con masa de piso Y por dentro llevan bacon, vale A ver, ¿qué tal? Huele súper bien Súper bueno Pizeto Hay varios tipos, vale Hay pues de bacon Y demás Que no he mirado los demás Porque me he centrado en el bacon Pero bueno que hay más, vale Está riquísimo Antes de nada Tengo que decir Que telepisa No me paga, vale Pero para nada Está muy bueno Pero bueno se parece Vamos a hacer a la caja Evidentemente Yo no sería Álvarez Si nos hubiese caído la caja De pizeto, vale Por desgracia Han tocado uno El suelo Pero bueno He barrio He fregado Hoy está limpio Así que Creo que con los pizetos He descubierto mi segundo vídeo Está bueno Y ahora vamos a abrir la pizza Vale La pizza Entre de pizza Vale Siempre la pido Cheeseburger Es una pizza Vale Que lleva Hamburguesas pequeñitas Tomate natural Que yo me la pido Sin tomate Y la mozzarella Vale De siempre Está muy buena Si no la habéis probado Entre de pizza La vendría Solo entre de pizza Qué pinta Bueno aquí tenéis La mesa típica Y aquí está la pizza Que no sé si la vais a ver No sé Mira Los trozos de hamburguesa Bacon Que se me había olvidado decirlo Y tomate natural Pero el tomate natural Pues lógicamente No lo lleva Porque yo no me lo pido Con tomate Mira que está Está muy rica También Así que Si parece Vamos a cortarlo Para que se enfríe Menos más que me pidió El menú individual Me llegó a pedir Una pizza de la grande Y nunca voy a comer Aprende a cortar pizza Con Álvarez Yo la primera que me como Siempre es el bacon Esto es muy bueno De verdad que tenéis que probar Esta pizza Porque está maravillosamente buena Se va a manchar Esta aurícula Y cable Si estuviese aquí Mi perra Ahora mismo Le daría el bacon Pero bueno Pero bueno La he dejado fuera Para que no moleste ¿Vale? Bueno Vale Lo dejamos aquí apoyado Y empezamos a comer pizza Y empezamos a comer pizza ¿Vale? Coge Esta parte Es que está tan buena Esta pizza Lo siento Es algo ruido Vale Y empezamos a comer Y empezamos a comer ¿Qué piso solo hay que pedir vosotros? ¿O cuál es vuestra favorita? Yo he dicho que es el que me paga esta, solo está en telepisa, ¿verdad? Vamos a coger, vaya besita. Es que tenemos una pinta. De verdad, vamos a probar los bisetos. Creo que he descubierto mi nuevo vicio, ¿eh? Se pone los aros de cebolla. Gracias. 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 Voy a seguir comiendo, ¿vale? Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado este ASMR. Y nada. Si os ha gustado este video, dale like, ¿vale? Suscríbete si todavía no estás suscrito al canal. Si eres nuevo o nueva, bienvenido o bienvenida a mi canal. Espero que te guste. Espero que te gusten mis videos. Y nada. Que nos vemos en el próximo video, ¿vale? Chau, 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 chau. Chau, chau.